Pereira Hola, hola, sí, hola, sí Hola, sí, hola, hola Hola, sí, hola, sí Hola, sí Y cómo no voy a morir sin tu amor Si se mueren las tardes sin sol Y cómo no voy a morir sin tu amor Si se mueren las tardes sin sol Y sabes muchacha que aquí La tristeza es la misma que conmigo va Por ese valle que a la soledad Me destina sin saber amar Por ese valle que a la soledad Me destina sin saber amar Me muero lejos de ti amar Nunca sabrás, no lo sabrás Cuánto lloré, pero cuánto te amé Aunque sé que no te supe amar Si mi destino es morir sin tu amor Si se mueren las tardes sin sol Cada distancia que nace Muere la alegría Y llega el dolor Y nuevamente la vida Y nuevamente la vida se va Por un rumbo que nunca soñó Y nuevamente la vida se va Por un rumbo que nunca soñó Y por eso es triste dejar Lo que un día empezamos con tanta ilusión Yo no quisiera que en vez de cantar Una lágrima calle mi voz Yo no quisiera que en vez de cantar Una lágrima calle mi voz Me muero lejos de ti amar Nunca sabrás, nunca sabrás Nunca sabrás, no lo sabrás Y cuánto lloré, pero cuánto te amé Aunque sé que no te supe amar Si mi destino es morir sin tu amor Si se mueren las tardes sin sol Pero somos muy mal Yo soy el ladrón de trenes Que está en la fotografía Reclamado, vivo o muerto Por toda la policía Mirando bien el retrato No salgo favorecido Y llevo la barba crecida Parezco un hombre jodido No crean lo que están viendo Y vayan a preguntar En el barrio me conocen Yo soy un tipo legal Mi padre, mi abuelo y yo Los tres fuimos ferroviarios Pero pararon los trenes Porque eran deficitarios Y no se anduvieron con vueltas Y dejaron todo desierto Y el vitre quedó vacío Y el Belgrano medio muerto Y qué es lo que hace un ferroviario Cuando le quitan el tren Primero se vuelve loco Y después se empieza a beber Y no sé si estaba borracho La noche en que decidí robar la locomotora Y volverla a conducir La pintle de azul y blanco Y de sangre brillo al cronado Cualquier perro calilero Estaría emocionado Y llevo diez días jugado Y me sigue la policía Y ellos rodean el grado Yo estoy en Jesús María Y cuando se acaben las vías Tendrán que leernos diarios Y yo no pienso recular Palabra de ferroviario 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 Palabra de ferroviario